Aquí miramos en Ruth, muy rápido, que miramos que hay un Redentor en Boaz, en cual Ruth se tiene que realmente, en fe, ir a él y abrazar a él completamente. Solo lo que quiero decir es que aquí tenemos un ejemplo de un fe bíblico. ¿Qué es un fe bíblico? Lo miramos en Ruth, cuando mira a Boaz, quien es el Redentor, dice, Sin ti no hay esperanza. Sin ti no tengo futuro. Sin ti no tengo nada. Ruth realmente, sin Boaz, no tiene ninguna esperanza para mañana. Entonces, ¿qué hace ella? Ella va a él totalmente y se tira encima de él, ficturamente, y dice, Sin ti, Boaz, no tengo nada. Eso es fe. Eso es lo que hacemos como cristianos. Miramos a Cristo y decimos, Tú, el Redentor, sin ti no tengo esperanza. Sin ti no tengo vida. Sin ti no tengo futuro. Eso es lo que miramos aquí en Ruth, con el Redentor, y como nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Ir a Cristo y totalmente tirarnos sobre él y decir, Sin ti no hay vida ni esperanza. Amen. Let's pray. Lord, we thank you that you've given us such beautiful details in your word. Lord, Christ, our elder brother, perfectly satisfied the expectation of a kinsman redeemer for his people. And Lord, we see such beautiful examples of biblical manhood and biblical womanhood laid out for us in Boaz and in Ruth. And at the crux of it all is two people who have a high trust in the promises of God, who have a high reliance upon what you will do, and they act accordingly. Lord, may we be biblical men and biblical women for you. And may we as a church be a Proverbs 31 bride for our bridegroom Christ. May we make his name great in the gates. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.